Patricia comparte piso con dos amigas y como en todo piso de estudiantes el salón es un poco caótico. Hoy redecoramos con Raquel un salón destartalado. Patricia, vamos a entrar y vas a ver tu nuevo salón. Voy. Uy, qué bonito. Madre mía, Raquel, es que no parece ni mi salón. Estoy sorprendidísima. Combina perfectamente todo. Es que no puedes haber elegido mejor. Gracias.